¡Suscríbete al canal! Mirá, esto es... Yo lo estoy moviendo acá. A mí que vuelves. No, no, ahí va, ahí va. Uy, está en este momento Dante insultándome. Esto básicamente tiene dos funciones. Tiene una que es la aleta y otra que es el contrapeso este que se mueve, que hace que suba o baje. Pídanme, yo lo manejo perfecto. ¿Qué quieren que haga? A ver, tenlo... Me da un pico, el tiburón. A Noelia, un beso a Noelia. Beso a Noelia, tiburón. ¡Vengo con cinta! Beso a Noelia. ¡A cuco! Beso a Noelia. Esto es inalámbrico. Media Asociación de Fútbol Argentino quisiera ser vos en este momento. ¡Venga, el tiburón! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Acá lo tengo que hacer batir. ¡Nade, nade, nade! Lo tengo que hacer batir la cola para que avance. Como un amigo mío que también avance. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Fijate cómo lo domino. Mirá, ahí lo hago bajar. Ahora lo hago subir. Ahí va, para vos, para la cámara, ¿eh? Chon, 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 chon. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Todavía no tiene nombre. Le podríamos poner, ¿no? Podría ser una de estas mascotas. Hay que bautizarlo. No tenemos una mascota. No, Tomasito podría ser. No, Tomasito está en GH y hay un Tomás que está en un programa de tecnología de la noche. Son cosas diferentes. Bueno, la verdad a mí me encantó esto. Ustedes ven esto y dicen, ¿cuánto cuesta esta maravilla? ¡4.000 dólares! ¡Hollywood! ¡Lo compré yo! Lo único que les puedo decir es, lo compré yo. Por eso no es una pista. No sé, 400 dólares. Un poco menos. Eh, 300. Un poco. ¡Che, pero le están pegando! ¡Che, le están pegando el timurón! La verdad que el Greenpeace se va a calentar porque nunca se sabe. Yo creo que el único que lo puede manejar es mi amigo Fabián, que si está por ahí ahora le voy a dar el control. No sé si está... Tenga, Fabián, usted manéjemelo esto. Téngalo mientras sigue el programa. Usted es el hombre que más sabe en esta compañía. Usted manéjelo. Tranquilo, Fabián. Está contento. Fabián, mirá, está como un nene con chiche nuevo. Bueno, manéjelo, Fabián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!